Muchas gracias Tanque, MDT, Mexican Dream Team, Jimmy, Spike, Crazy Sánchez, gracias. Quiero saludar esta noche a los soneros del sabor que más al rato viene en la salsa. Vamos a recordar esta noche, todo lo encuentro aquí, con la lucha romántica mi niño, Carlitos Guerrero. Rizos, Javi, negro, sí, indio, venga. Todo lo encuentro aquí, chiquitita. Oye, ¿cómo dices? Oye, ¿cómo dices? Te ayudo mi chamaco Rocky. Todos los pitupos. Siempre en la conga de corazón. Todo lo encuentro aquí, chiquitita. Para el grupo Mondo. Le llego a nuestro amigo Anthony, bienvenido. Gracias a filmaciones, J. La cámara oficial del sonido de la conga. Nada más los en la congén. Oye, venga. Todo lo encuentro aquí. Dejen de escuchar el entorno más. Ya llegó mi gran amigo Dices. Bienvenido. La gente de tu ciclo de dólar. Allá nos vemos en enero. Y siempre con Fernando Moreno. Oye, ¿cómo dices? Puse con mis ojos rojos. Mi corazón contento, Gálises Plus. Barrio que representa a Westchester. Barrio de San Jerónimo Caderas. Florio Grifa. Grifa. Esta noche para Vicky. Spy. Para Guasso. Para Santana. Para Winner. Para Snoopy. Para Spill. Para Cheiro. Para Melaco. Michael. Destroye Jasper. Joker, Gacho, Héctor. Alcoiris, Gary, Panocho. Pingüino. Esta noche para Monge. Loco. Valende. Rava. Rukles. Soné. Para Vicky. Spill. Sonrisa. Spiders. Galáctico. Trot. Chimpa. Concholo. Siempre Galaxi. Plus. Vachaza de corazón. Esta noche. Pisa de los lados. Todos los pitufos han llegado. Deleco. Se entre la coca. Al lado. Para Rocky. Para Ganso. Para Rapata. Chamaco. Piggy. Camieso. Sundo. Y el carquero. Zapatero. Venga para el bosco. Todos los pitufos de corazón. Las 52. Siempre con Panacar. Chavos. Dios me los bendiga. Venga. Cortense bien. Dicen. Dicen porque más. Dicen por más que el río crezca. Al cielo nunca va a llegar. Por más que nos inviten. Nunca nos podrán imaginar. Esa es el club de baile. De invitados a más igualados. Dios me loco. Valar Guerrero. Para Freddy. Para Yuti. Para David. Para Shai Boy. Para Blanque. Para Calipa. Para Memo. Para Chico. Para Amarillo. Se entre la coca. En el corazón. Gracias. Escucha la letra. Una caricia que vas a asustar. Ya llegó el sonido de Gopi. Mi gran amigo Dard. Échale, venga. Ya llegó Raúl Vergara. Dicen los dos días. Arribamos. Gales de Struz. Ya nos presentamos. Toda la banda de Westchester. El Vicky. El Stupi. El Guasso y el Witty. El Santar y el Maicón. Destroye el Cacho. Todos los gales de Struz. Dice un saludo. Para mi mejor amiga. Para la pesejada. Eca para Jessica. Que la quiero un chingo. Su amiga Rocío. Para todas las que nos acompañaron el día de hoy. Que nunca estaremos amparadas. Siempre juntas. Y que les disfrute. Felicidades, Jessy. Buenas de cumpleaños. Ación para Jessy. Piso de lado a lado. De contado a contado. Más lindos pitujos han llegado. Y un músico Nelly. Cosario siempre. Será respetado. Va para Miki. Para Reteros. Para Zampata. Para Cranjero. Para Corocha. Femperoni. Chano. Mosco. Fabito. Gacito. Randa. Buccas. Chamaco. Rocco. Poyeja. Beto. Rolo. Macedonio. Chibotusa. Casos. Pigi. Violín. Violito. Para Chintos. Inocente. Venado. Chiquilín. Yagui. Omeco. Marro. Goyo. Babalú. Toda la vida pintucos. Linsas. Subimos y bajamos. En flucleizamos. Pantacitos de la 26. Ponequero nos arrifamos. Para las plaques presentes. Hoy fue secado el cumpleaños. Para toda la banda 26 de corazón. Encerrada. Popeye. Píntere. Pachuco. Venga para el poche. Para el punto chamaco. Hasta el cielo. Para rebeldes a las rocas. Para Lula. Saludos para Rocco Chepele. Toda la planta 26. Chiquilín. La coca de Balán Guerrero La coca de Balán Guerrero